¿Cuántos de vosotros habéis viajado hasta la República Dominicana? Muchos, ¿verdad? Y los que no habéis estado, ¿cuántas veces habéis pensado en viajar a la isla caribeña? Seguro que en más de una ocasión. Aunque entendemos que cuando nos vamos de vacaciones lo más apetecible es estar tumbados al sol, también hay que aprovechar para conocer la esencia de cada país. Por eso, para los que habéis estado y para los que tenéis pensado en ir, os proponemos que cuando viajéis a la República Dominicana no dejéis de visitar Santo Domingo, la ciudad del nuevo mundo. Los tiburones de nuevo aquí cantando. ¡Con sabor! ¡Santo Domingo! ¡Qué lindo! ¡Suega! ¡ mistress como Domingo! ¡Suega! 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 Yo se lo dije. No dame un cib Mueve el cuerpo y mueve la mamada Esta canción para todo el mundo bailar No tengas penas, tampoco tengas temor Si concierto es un temor, pero lo hago con amor No soy malo, no soy bueno Si no me crees bien, pregúntale a mi abuelo Beso, beso, beso con amor Si es de domingo, algún día yo voy Doña Luisa, ¿dónde está la Presidenta? Con una atención que no nos sienten Dominicano, siempre en ambiente Esta canción dedicada para mi gente La va a estar tocando, la gente bailando No te queremos cantar el vino, caballo blanco Esperando algún día yo ser famoso ¡Qué país compadre! Así es que se ha tocado Cuántas mujeres bonitas Todos los niños estén calentos No hayas maravillosas Un sonrisa Santo Domingo es lo mejor Un sonrisa tan bonita Aquí se previó la fiesta Las calles 44 Todos los tijeras en la esquina Y los grillitos del barrio Aquí se previó la fiesta Las calles 44 Todos los tijeras en la esquina Y los grillitos del barrio ¡Oh, yeah! Oiga mi gente, país de todo el mundo Le invito con amor para mi gran orgullo Es una isla, un poquito pequeña Pero te lo aseguro Que es la más bella Mujeres cervezas, playas sin guerra Allá la burocracia no está en el esquema Política en gobierno como en todos los temas De cambio de política por una cerveza Presidente, aunque que ya un dominicano No hay ningún problema De ahí pa' me llame a comer mucho charrón Y de ahí pa' me llame a comer mucho charrón Y de ahí pa' me llame a comer mucho charrón Y de ahí pa' me llame a comer mucho charrón Nada me llame, nada me llame ¿Quién no lo sabe? Mi nombre es MC con DJ Martin Siempre a mi lado ¡Cooki! ¡Te lo vamos a mandar atrás! ¿Con qué? Everybody Everybody One day No hay que hablar Muchísimas y muchas Yeah Son País de Go 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 Google Party ¡Que país comparte! Si, 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 si ¿Cuántas mujeres bonitas? Un beso tan caliente, rayas maravillosas Un beso risco, un beso rico, un beso tan bonita Aquí se empeñó la fiesta, la calle 44 Todos los tígeres en la esquina y los grillitos del barrio Aquí se empeñó la fiesta, la calle 44 Todos los tígeres en la esquina y los grillitos del barrio Mueve el cuerpo y mueve los mamados, esta canción para todo el mundo bailar No tengas penada, tampoco tengas temón Sigo siendo un demonio pero lo hago con amor No soy malo, yo soy bueno Si no me crees bien, pregúntale a mi abuelo Ay, beso, beso, beso con amor Santo Domingo, algún día yo voy Doña Brisa, donde está la Presidente Con una tensa, el calor no se siente El dominicano siempre en ambiente Esta canción dedicada para mi gente La van a tocando, la gente bailando No te quedo con teléfono, caballo blanco Esperando algún día, yo ser famoso No, no ¡Qué paisazo! ¡Oh, sí, qué, qué, qué! ¡Pas las mujeres, donita! ¡Pas las mujeres, donita! ¡Ay, lo menina! Un beso, resta ¡Papá! ¡Pas las mujeres, donita! ¡Ay, ven en el ente tan bonito! Aquí se prendió la fiesta La calle 44 Con los grillos en la esquina Y la grillita de barrio Aquí se prendió la fiesta La calle 44 Con los grillos en la esquina Y la grillita de barrio Cuánto creí yo loco Oye